Con mi alma destrozada, comprendo que no vienes, porque no quiere Dios. Mediatos de los Descalsos y los que han llegado a San Cristobal. Ca huele a White, porque grande madre que cada una de personas en italiano era que no era más apuesta a su familia ni nada que la policía y se puso alcanza a nuestros derechos con свободas y nos lleva de nuevo a la espa y a las personas que se puso abiertan y de nuevo a nosotros por fin ahora la according of the Disga la Aspa mà tenemos hasta el final y todas las personas No, 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 no. Cada domingo a las doce, cariño malo, cariño bonito, esta es mi tierra, y la llamando el vibrante, y se llama Perú, contigo Perú, y la llamando mi guitarra, te dejó oír su voz, pensado de llamar, y la llamando mi guitarra, te dejó oír su voz, pensado de llamar, y la llamando mi guitarra, te dejó oír su voz, pensado de llamar, y la llamando mi guitarra, te dejó oír su voz, pensado de llamar, y la llamando mi guitarra, te dejó oír su voz, pensado de llamar, Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Vive el Perú. Vive el Perú. Gracias. Arriba, Perú.